A la primera página, de fecha 11 de abril, entregado al Congreso del Estado el mismo día 11 de abril a las 20 horas, firmado por el señor, el titular del Ejecutivo, su gobernador, en el cual le hace de su conocimiento la serie de inconsistencias del nombramiento y cuál es el objetivo de esto, es que el Poder Legislativo vuelva a iniciar su análisis y justifique que los candidatos o aspirantes vienen todos y cada uno de los requisitos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? No se pretende deslegitimar ni a señor Ignacio Rodríguez ni a Juan Pérez, que eso quede claro entre ustedes y la sociedad. El efecto de esto es preservar el Estado de Derecho, y se lo voy a preguntar por qué es tan importante. Cualquier dictamen de la Auditoría Superior del Estado, con base en lo cual se presenta una querella en la Fiscalía, por faltantes, por desvío de recursos, por cuatro funcionarios, en funciones o bien de excepción anterior, sea del Estado o de los municipios, está viciada de origen ante la defensa para cualquier imputado, simple y sencillamente porque la Firmar, quien eligió el Congreso, pero no reunió los requisitos. Pero eso todavía no se determina. Sí, señor. No, señor, porque el Congreso todavía no determina si el proceso fue legal o no. La solicitud que usted nos está mostrando es la que le envió el gobernador del Estado al Congreso, diciéndole que verificara, no le está diciendo que no. Mejor, yo le voy a decir una cosa. Este es el documento con base en las facultades de la Constitución. Por eso, yo le pregunté cuál es el código y no me lo dijo. Aquí está, señor. Por eso le dije para que no digan que yo les estoy tergiversando. Tomen los números de los artículos para que no digan que yo se los tergiverso. Y eso es de la Constitución local. Pero si no quiero tomar foto, no invento. Por otro lado, lo siguiente. ¿Por qué no me sacan ustedes un acuerdo de la legislatura del Estado donde diga que no es válido el método? Si quieren encontrar la verdad, vean el otro lado. Yo nada más les digo esto. Este está a disposición de ustedes. Si nos dejan sus correos electrónicos, se los transmitimos. Y entonces cuestionan a la legislatura del Estado a ver si es válido o no válido. Por eso el Estado no determina. O si lo obliga o no lo obliga. Pero el Estado no determina. Es un problema de ellos. Ellos tienen que acatar. Entonces, porque lo ordenó el gobernador, vinieron a tomar la oficina. No, señor.